Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Me apasiona mucho el oficio, me gusta mucho desbaratar cosas, visteces y atender al público. Ha sido ahora sí que una tarea un poco complicada por ser mujer. Hay ciertos oficios es complicado, que no tan fácilmente la gente acepta, que no me va a dar lo que yo necesito o como a mí me gusta, y que vean que sí tengo la capacidad para poder desarrollar el oficio. Un día nos quedamos sin Celan, y ahora sí que me sentía yo impotente, que no poder ayudar o meter las manos. Entonces dije, no, yo voy a aprender y voy a hacer bien. Una ocasión, y eso me ayudó bastante, una maestra precisamente, que era abuela, y le digo, sí, pero ya veo que estaba yo, tenía poco tiempo y estaba así como que temblando con el cuchillo. Dice, no, dice, no importa cómo salgan, hechices que lo hagas, hazlo y vas a ver que vas a hacerlo muy bien. Entonces me dio mucha confianza y dije, no, pues sí tiene razón. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelta! Y sí, a partir de entonces empecé a meterme más. Cuando tenía la oportunidad observaba a los vecinos, observaba a mi esposo. O sea, prácticamente yo aprendí viendo. Soy zurda. Costó un poquito más de trabajo. Pero sí, poco a poco. Estamos hablando de un promedio de como 20 años. Y tuve que entrarle al rodeo y agarrar el toro por los cuernos. La mamá es trabajadora, activa. No es una persona que siempre esté parada, siempre está haciendo algo. Viene para acá, me ayuda. Va a la casa, hay que hacer cosas. Va por la hija, la lleva a curso, va por ella. Una parete macizo para... ¿Qué les puedo dejar de herencia más que de estudio? La mamá las apoya mucho, igual que a mí, ¿no? Las exalta mucho para que estudien, para que salgan adelante, ¿no? Tás bien. Ahora vamos de mayor. Tec intentos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.